Tu grupo, menos, con sentimiento y sabor Volumen, dos, dos Te marchaste sin decirme nada, ni siquiera porque yo te amaba No supe de ti, no supe de ti, ay que dolor Mentiras, puras palabras, cuando decías que tú sí me amabas Te fuiste de mí, te fuiste de mí, ay que dolor Han pasado tantos años y ahora quieres regresar Que tú estás arrepentida, que no supiste valorar Ingrata, 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 ingrata Te fuiste de mí, te fuiste sin decir adiós Ingrata, 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 ingrata Te fuiste de mí y ahora quieres regresar Ya no vuelvas, ya no vuelvas Ya no vuelvas, ya no vuelvas Te fuiste de mí y ahora tienes que pagar Ingrata Y otra vez, los astros de la música nacional Suena para ti, Ingrata Ingrata Te marchaste sin decirme nada, ni siquiera porque yo te amaba No supe de ti, no supe de ti, no supe de ti, ay que dolor Mentiras, puras palabras, cuando decías que tú sí me amabas Te fuiste de mí, te fuiste de mí, ay que dolor Ha pasado tantos años, y ahora quieres regresar Que tú estás arrepentida, que no supiste valorar Ingrata, 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 ingrata Te fuiste de mí, te fuiste sin decir adiós Ingrata, 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 ingrata Te fuiste de mí y ahora quieres regresar Ya no vuelvas, ya no vuelvas Ya no vuelvas, ya no vuelvas Te fuiste de mí, te fuiste de mí, y ahora tienes que pagar Ingrata Y nuevamente, arrasando con todo, tu grupo Venus, Venus, Venus Y nuevamente, arrasando con todo, tu grupo Un momento